¡Muy buenas a todos amigos en Black! ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a hacer la mayor locura que he hecho de momento en toda la historia del canal Vamos a hacer un contrato de 10 cuchillos, como habéis oído bien Nos vamos a tener que gastar 1.400 dólares para hacer eso posible Y espero de corazón que nos toque algo decente Así que espero que bruto y muchísimo del vídeo Y vamos, hago skin ¡Let's go! Ya estamos en la página, así que vamos a empezar a abrir cajas Pero antes, como siempre, cómo depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página Y con él vais a tener un 15% extra en vuestro primer depósito Tan solo poner Black CSGO, darle a aplicar y ya lo tenéis Forma de depósito, G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago Tarjeta y por último skins Y dicho esto, por cierto, es Black Friday en GoSkin De hecho, si depositáis, como veis, 15 dólares Os van a dar gratis un par de cajas Así que, además, el saldo no dudéis en hacerlo Aprovechar el Black Friday De hecho, como veis, hay unas cajas exclusivas de momento Vamos a ver lo que nos toca La verdad, voy a abrir como 3 de cada una Al menos de las más caras Así que vamos a ver si conseguimos algo Antes de hacer esas locuras Porque es una locura Cosita también que comentaros, chicos Skin Club Black, ¿qué está pasando? No os preocupéis Mañana, o sea, mañana no, disculpad Lo tendremos la semana que viene Hoy quería hacer esta locura De hecho, una cosa Si este vídeo sale bien Porque como salga mal me pego un tiro en los huevos Ya que es muchísimo balance el que tenemos La semana que viene, chavales Lo podríamos intentar O dentro de dos semanas, no sé Cuando volverá su Virgo Skin Con guantes O sea, imaginaros la locura Que podría ser ese vídeo De momento la caja de 6 pavos No me ha convencido en absoluto Vamos a probar la de 3 dólares La de 3 dólares Que ya, fijaros Solo con esta apertura Ya me ha tocado más Que en las anteriores Vamos a hacer ahora una apertura normal Como sabéis podéis alternar Entre apertura normal Apertura rápida Lo que queráis La Elite Bill World War Creo que vale más de 3 dólares Ojito a esta caja, eh Creo que va a estar por ahí 5 dólares Pues chavales Eh, ya sabéis Que caja abrir La del medio O sea Eh, pasar a esta Esta dudo costar Esta, esta La de Black Esa, la buena La del Tito Hostia, se han puesto una caja de Nikon G2 Vamos a probarla Me hace gracia que la caja vale De 12,80 y 70 No sé quién habrá hecho las cuentas Pero madre, amor hermoso Si es la Golden Coil Eh, no es la Golden Coil Es la Orbit Eh, no vamos a ganar Ni de coño esos 12 dólares Son 10 La verdad es que vale bastante más de lo que me esperaba Vamos a abrir otra normal Otra rápida Y ya creo que vamos a ir Es que, sabéis lo mal Ojito Patrick New Ojo Ojo Nico 13 Pensaba que iba a ser mal la verdad Y 7 Tenemos también la de guantes Vale, vamos a abrir esta chicos Que como sabéis son 25 dólares Pero puede ser una caja 2, 3, 4 Incluso 5 Yo solo le he visto a Poké Creo recordar Sacar 5 cajas Vamos a intentarlo 3 veces Y ahora sí que sí Iremos a esa mega apertura De hecho también tendremos que hacer Eh, contrato Con el resto de armas que nos van tocando Así que vamos al lío Va a ser muchísimo Va a ser muy complicado, eh Que nos toque algo Que de verdad merezca la pena, tío Ay, venga Va, 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 va Una más ¿Vale? ¡Aaah! Bueno, nos quedamos en triple Nos quedamos en triple No pasa nada Venga, va Imaginais que una triple Soca para 3 cuchillitos o algo así Esto va Esto va al pozo Eh, vamos al lío, chavales Eh, no os hago perder más el tiempo Vamos a abrir 10 cajas De cuchillos Le damos a jugar rápido 142 Le volvemos a dar Tenéis que darle poquito a poco Porque si no se Se buguea la página, ¿vale? 72 Ya hemos palmado 70 pavos Es que estas cajas Este cuchillo Las carga el diablo Suele ganar poco O suele palmar mucho Y de vez en cuando Evidentemente Te tocan las megalocuras Así que Imaginaros El miedo que tengo Por el contrato Porque cada vez que estoy abriendo Esta caja Se me está muriendo Un hijo Porque la pata Vale Vale Venga ¿Veis? A veces hay suerte A veces Pero Otras Te tocan mierda Lo que me gusta Es que te toca Todo tipo de cuchillos Se ven que todos Estos los tienen aquí Porque es que me está tocando Un cuchillo distinto Cada vez que la abro Vale 158 Podría haber sido mejor Me faltan 3 aperturas Más 230 Gracias Tío Gracias Menos mal 68 Ya tocaba Y la última Mira Con que me queda 140 Está bien 150 Me basta Vale Ahora vamos a hacer Un par de aperturas De la comando case Porque esta caja La quería enseñar Ya que han quitado Los cabrones Recordáis la semana pasada Que hubo una caja Que me fue increíble Pues la han quitado La han quitado Así que no sé si renta A veces hacer este tipo de vídeos Os lo chivaré La próxima vez que me vaya bien Vale La Stainless Vamos a hacer una rápida A ver si esta va mejor 44 87 Le voy a dar otro try 3 2 1 42 Bueno Pues ahora empieza la gozadera Chavales Aquí empieza lo bueno Por cierto El talón este Que se me olvidó sacarlo el otro día No se me va a olvidar La próxima vez 81 dólares de contrato Como sabéis Esto funciona así Te puede tocar De 17 A 276 Vamos a ver Lo que nos toca Se imagina Iba a deciros Imaginais Que nos toca un cuchillo 85 Creo que hemos ganado 4 dólares La verdad no ha sido Algo de loco Pero oye Mientras ganemos Se recoge Y se abraza Vale Creo que tengo Cuchillos Este sobra No voy a poner aquí El más barato Que es este Perfecto 198 207 Vale Pues vamos a hacerlo ya ¿No? Vamos a hacerlo ya Y a ver lo que nos toca Voy a ponerlo más caro No os voy a engañar 5 Es que aquí puede salir De todo tío 8 9 Y 10 Venga He gastado 1.400 En esta Y tengo 1.500 Que no sea algo malo Por favor Que no sea algo malo 3 2 1 Y No Unos guantes Bueno Ostias Si están Factory New Estos son 2.000 y algo Toma Bueno Fiel tester ¿Cómo fiel testers? De estos los tenía yo Ostias Los voy a volver a tener ¿Cómo valen tanto? 700 pavos Acabamos de ganar Chavales Tengo que hacer otro Venga Voy a hacer otro de cuchillos Y con esto Despedimos el vídeo Pero ya Ya está Ya está Ya hemos conseguido El objetivo Que miedo he pasado Ostias Pues nos hemos hinchado Los contratos Decidme a vosotros Si opan tan bien Como a mi Porque menuda Puta locura 286 El M9 Este de aquí Que es Hardener Esto es una locura Esto es Una santa locura Pues chicos y chicas Fijaros Lo que ha pasado Eh No tenían el cuchillo Lo he cambiado Por la de ese legal Y creo Que me han añadido Balance Porque costaba 400 pavos Y no me han destapado Así que chicos Recibimos la legal Y con esto también Despedimos el vídeo Y como veis Chicos y chicas Ya hemos recibido La skin Ya tenemos la de ese legal En vuestro inventario Y espero que vosotros También tengáis La misma suerte Que he tenido yo En este vídeo Porque ha sido Una locura Y otra cosa Muy importante Recordad Reventar el botón de like Si queréis Ese vídeo Haciendo el contrato Con 10 guantes Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos esta tarde Con un nuevo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.